¿Qué ondas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis queridos amigos, ¿cómo me les va? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Sean a esta bonita congregación, mis queridos pajaritos, a esta chulada de congregación. Tres veces voy a estar utilizando de estas camisas. Repito, yo no salgo a lugares así como para usar camisas bonitas. La voz es el único lugar que voy es a darme paja, como dicen muchos a la iglesia, a misa, pero, o sea, es raro, pues, o sea, que yo use camisas así. Así que aquí la voy a estar usando en los videos, al menos para eso. Tres veces, esta es la tercera vez ya de esta, ya va, luego voy a usar otra en el próximo video. Y ahí me van a ir viendo, desde vergo, camisas, y tengo un montón de camisas, vía, de estas así, bien bonitas, formales, más, formales. Pajaritos, mira, voy a hablar de algo que yo sé que ustedes me van a decir, a mí me vale verga, pero, muchos me han estado preguntando. Me dicen, ¿y vos estás casado, endamado, rejuntado, o qué puta? O dos culeros, me han dicho algunos, vaya, me pica el fundillo. Y mira, fíjate que yo soy soltero. ¿Por qué? Por la sencilla razón que yo me casé con los vicios. Yo prefería andar pedo, así de, así de, de fuertecito fue mi vicio. Yo prefería andar pedo, andar bolo, a salir con una muchacha, a salir con una mujer. Entonces, pasó el tiempo. Yo en el 2000, cuando vos, yo allá por el 2005 casi me iba a casar. Casi, casi, casi. Pero, fíjate que yo a las novias que tuve, le disuértenme, siempre le daban la visa. Entonces, esta muchacha le dieron la visa, se fue a probar, y probó de todo. Entonces, lógicamente, yo en un principio, me cachimbé, vea, dije yo, ah, esta prefirió el piso, prefirió irse con otro para Estados Unidos. No, cerote, si yo le daba más la vida, men, yo no la atendía como se merecía ella. Era una muchacha, aparte de que era, mira, loco, esa muchacha era bien bonita, porque yo soy feillito, men, feillito. Esa muchacha era, es, está viva todavía, es bien bonita. Pero yo con el tiempo, ya hoy, pues, vea, comprendí que no, la muchacha no fue pendeja, men. Ella, ella vio que conmigo no tenía futuro, pues. Entonces, yo después de eso, tuve un par de relacioncitas, así, faca de aguas. Pero algo serio, neles, papá. Hoy, hace poco, no hace mucho, intenté algo ahí con alguien, pero la verdad es de que yo que he comenzado este proceso, esa mierda, yo solo la había escuchado, lo de la paz mental. Y aparte, vos, amor, así, andar mendigando, yo ya no, es que yo ya no, ya no estoy para eso. Ya no estoy para andar mendigando, ni, ni que, no, 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 no. Entonces, mejor me quedo tranquilo, no me amargo mi vida, y ahí veo cómo putas voy a hacer cuando esté viejo. Vea, así que para los metidos que quieren saber cómo era mi vida, esa es mi vida. Y si vos sos un bolo cerote y tenés la suerte de tener pareja, Ay, hijo de puta, te quiero ver el día de que esa mujercita te mande a la mierda por cerote, por bolo, por pendejo, por no dedicarle tiempo, y me vale verga lo que me digan, pero es la verdad. Yo por eso me quedé soltero, y dicen que soltero maduro, culero seguro, ¿eh? Ja, 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 ja. Y, pero no, el culo no me pica, así que todavía, todavía está... Zocadito el chiquistriquis, papá. Ja, no, ¿verdad? Entonces, por eso, señores, ustedes, vaya culero, se les hizo realidad el sueño para los que me preguntaban. Va, vergón. Miramos, puta, estaba viendo un video. ¿Qué grande es la hipocresía de estos terengos? La diputada del Parlacen, la señora Karina Sosa, terenga, guerrillera, que es de los que apoya, ¿se acuerdan cuando los terengos estuvieron en el poder y aquellas pancartas que quemaban banderas de los Norris, que decían, ah, fulano, go, home, ¿se acuerdan de todo eso? Mira, ahora resulta que él le anda poniendo quejas a una senadora republicana, como que ella fue, como que la senadora es la que manda, poniéndole quejas, porque dice que aquí los derechos humanos de los salvadoreños están siendo agredidos, están siendo coartados. La hipocresía, coma mierda, vos yo digo, estos terengos están, están locos, men, están locos, viejo. No, y no hay video, pero les estoy contando el chambre, por si ustedes no sabían, una terenga de los que ha dicho, fulano, go, home, anden en ese país poniendo quejas, poniendo quejas, fíjate. Mire, señora, en lugar de que ande poniendo quejas, vaya a ver si hace algo mejor en ese parlacen, que esa mierda es como chiche de hombre, y eso es estar manteniendo a esos diputados cerotes de ese parlacen, es por gusto esa mierda, vos, dígame, qué bueno han hecho esos pendejos, qué bueno han hecho, y fíjate que después de haber visto ese, esto de la, de esta señora, y para los que dicen que, no, no creo que lo sufren todos, mira ahí está, ¿quiénes son los que ponen eso? ¿Quiénes son los que ponen eso? Y te voy a poner, un par de videítos que, llega a la hipocresía más grande, el maestro este, González, de decir, no, nosotros vamos a ver, que es que vamos a mantener, vos, Dios guarde, y pidiendo, y diciendo, que Estados Unidos es lo máximo, cuando ellos, lo han sacado de su propio hocico, hablar mal, en los Estados Unidos, y ahora, Dios mío, wow, son una gran cosa, miren. he tratado, y he buscado, información, al respecto, de este tema, de una supuesta, bandera quemada, de los Estados Unidos, que le dieron fuego, no tengo. También te voy a decir, que es lamentable, que, las relaciones diplomáticas, que tanto, han costado, con países, a lo largo, de todos los años, al estado de El Salvador, ha venido, buscando, estas relaciones, y manteniendo, estas relaciones amigables, Estados Unidos, es uno de esos países. Vaya, y miren, después de ver, la hipocresía, vamos a seguir poniendo, dice mi buen amigo, el capirucho, que nosotros, le hacemos memes, que le replicamos, pero por favor, hombre, ay capirucho, pero es que vos, sos, el que te ganas, yo no te voy a hacer memes, yo solo, voy, a opinar, lo que yo pienso, de lo que vos decís, en programas televisivos, en programas de radio, por ejemplo, ay pajarín, este que le voy a poner, a continuación, mira, lo han invitado, en programas, donde jamás, me hubiese imaginado yo, que han andado, o que hubiesen invitado, a los terrenos, pero está bien, y lo voy a poner, porque fíjate, que estos, dos, locutores, de buenas, de trayectoria, por supuesto, siempre, yo mucho antes, yo miraba, yo los miraba a ellos, en las noticias, en entrevistas, y todo eso, y siempre me ha parecido, como ellos, han hecho su labor, entonces, es Diana Verónica, y Tony Cabezas, muy buenos, muy buenos, son profesionales, pues, en lo que hacen, vea, pero aún así, oye el video, o escuchalo, y mira todavía, la prepotencia, y las estupideces, con las que sale, nuestro amigo, el capirucho, vale la pena, que repliquemos eso, y después hablemos de eso, porque sigue justo y necesario, hablar, de lo que habla, mi buen amigo, el capirucho Flower, guachá, régimen de excepción, pues el régimen de excepción, ya lo he dicho, infinidad de veces, si hubieran sido inteligentes, hubieran capturado, solo pandilleros y delincuentes, y no gente inocente, o no han capturado de inocentes, ¿cuántos? ¿cuántos han liberado más o menos? 7 mil, algo así, 7 mil inocentes, 7 mil inocentes, no es uno, 7 mil, y miles con su carta de libertad, no se la dan, hasta después de las elecciones, los van a liberar, porque esa gente no va a votar por negros, los van a liberar después de las elecciones, 7 mil, los que hemos sabido, ajá, ¿por qué lo metieron preso? Esa es la pregunta, por sospechosos, solo por ser pobres, por vivir en comunidades marginales, porque este gobierno atacó, el efecto y no la causa. Pero entonces, quiere decir que usted hubiese aplicado también el régimen de excepción, o sea, teniendo el cuidado de que no pagaran justo, porque no es el presidente el que aplica el régimen, perdóneme, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy policía, el presidente no es para hacer eso, ¿cómo es eso? Hay que separar los poderes y que funcione la institucionalidad, ah, ahora resulta, que sale pidiendo voto por sus diputados, ¿cómo qué? El pez por su boca muere, allí en su anuncio, que desesperado lo saqué de su cueva, porque lo ha sacado de su cueva, con zapatitos limpios, bien peinados, porque no conoce el país, a Armandito, pidiendo el voto. Manuel, regresando al tema de las encuestas, aunque usted decía, las encuestas son una cosa, perdóneme Diana, las encuestas ya pasaron, ya no podemos hablar de encuestas, le voy a plantear la situación, o sea, la gente encuestada, porque usted también ha dicho, yo he andado en el territorio, a mí la gente también me dice, escucho, está a favor de la situación del régimen de excepción, porque se siente segura, ya, se siente segura. La gente está seguro que la seguridad está garantizada. ¿Le estoy diciendo lo que dicen las encuestas? Exacto, le repito la pregunta, ¿qué número cree usted que va a lograr este próximo año? Y como diría un sabio y un pensante, vamos a comenzar con el comienzo, empiezan hablando del famoso régimen de excepción, y empieza diciendo que él solo hubiera capturado culpables, así dice él, pero después dice que él no es juez, vaya, desgraciadamente, y sí, siete mil personas que han liberado, que eso no dicen nada, sino que allá, sí, sí, que el régimen de excepción, y han liberado siete mil, así hablan, para que nadie se dé cuenta, desgraciadamente, siete mil personas, que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, desgraciadamente, que eso no se lo va a regresar nadie, todos esos días, meses, posiblemente, que algunos estuvieron encerrados, de eso yo no voy a decir nada, pues, el gobierno tendrá que responder, pero, ¿cuántos han sido los muertos durante el dominio? Así se le va a llamar el dominio, porque aquí mandaban más las maras que los gobiernos, así, aquí mandaban más los terroristas que los gobiernos, desgraciadamente, han habido muchos que han agarrado, repito, porque han estado, muy cercanos, a delincuentes, pero bueno, han salido, pero, esa diferencia de siete mil inocentes, solo quiero que ustedes me lo escriban aquí, vamos a hacer esa prueba, ¿cuántos muertos han habido durante el dominio de todos estos terroristas? Muertos, inocentes, que ya salieron libres, que están vivos, que estaban detenidos, que estaban presos, pero vivos, ahí me disculpan, vamos a hacer un paréntesis, es que fíjate que siempre que me sale, que me caen correos de Gmail, se me aturra la dona, porque ahí es donde me caen a veces, bueno, me han caído, me cayó el, cuando me suspendieron siete días, por cualquier babosada, ¿me entendés? Entonces tengo que estar puso, para ver si, si logro, pues, pedir una, revisión, que se yo, vea, pero no, gracias a Dios era otra cosa, créanme, créanme que se me aturra la dona, mira, siguiendo con eso, entonces, esos siete mil, estaban vivos, y ese vergo de muertos, esos jamás van a regresar, donde sus familias, empecemos por ahí, sigamos viendo, lo que dice mi querido capirucho, porque, vale la pena, replicar, y también hablar, con respecto, a lo que dice el capirucho, porque también la gente, tiene que, ah, huevo, veamos, o sea, como, puta, porque vos digas, huevo, siete mil inocentes, que ya salieron, ojo, que ya salieron libres, pero, a diferencia de los más de, cuántos muertos hubieron, durante el dominio de las maras, pónganlo, hagan cuentas, hay nada, cuando menos eran diez en el día, y ahí se las dejo, dice el capirucho, que él no es juez, que él no es fiscal, que él no es policía, por supuesto, o sea, yo no tengo que ser tan pendejo, como para saber que no soy eso, soy el que manda a todos, el presidente, el que vela por la seguridad, de la población, es que, yo no sé, que a una persona, tan pendeja, no pueda entender eso, eso es lo que yo digo, imagínate, tener un presidente, como este tipo, tan, o sea, como él no es nada de eso, él no va a hacer nada, y dice, va, está bueno, pues, hay que hagan, y que anden, matan, y que hagan, o que le ronque el culo, porque como él no es fiscal, como él no es juez, o sea, que como presidente, no puede hacer nada, no, 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 tiene que quedarse con los brazos cruzados, ahora entiendo, porque los teres no hacían nada, vayan a probar a los polígonos, dale unos centavitos a los muchachos ahí, dale unos préstamos, unos creditillos ahí, para que, para que se alivianen, desde el angelito, ahí en la caja de crédito, que le di unos creditillos, loquito de noca, ahí en el Cusca, que le di unos creditillos, decirle que no les pida documentos, que se los de, ay, el angelito que unos 10 mil dólares, ahí le digo, que lo alivianen, para él también con la cubota, con la metilla, ay, no, un meloncito que le den o en el Cusca, dale, eso haría, entonces el imbécil este, eso haría, no, hombre, no, hombre, cómo te vas a poner a creer, que como presidente, de la República, que no vas a hacer nada, cerote, puta mano, qué barbaridad, cómo me hace, mirar, esas son las mierdas, ven que me cachimban a mí, mira, cómo no vas a hacer nada, como presidente, hombre, ¿crees que el hombre se quedara con los brazos cruzados? Mucho menos, te voy a dar el voto ahora, mucho menos, si es que no me harto de esa papeleta con tu nombre, porque Dios es grande, hasta la preciosa me subió vos, puta mano, después de haberme quedado tranquilo, una mi hora, créanme que me cachiman ese tipo, cuando oigo, esas estupideces, de parte de un candidato, a la presidencia de un país, pero bueno, ya, después sigue diciendo, le preguntan, los entrevistadores, palabra que se me subió la presión, le preguntan, que la gente dice en las encuestas, que está tranquila con el régimen, vaya, no le creas a la gente, te lo voy a decir yo, te lo va a decir, mi vecino, el carpintero, que estamos tranquilos, que ya no vemos cipotes posteando, que ya no vienen cipotes, y se meten a la carrera, porque vienen huyendo, que los traen del culo, yo no le tengo miedo, al régimen de excepción, para nada, es que no ando haciendo nada malo, si me piden mis documentos, tome, ¿por qué le voy a tener miedo, si ando haciendo cosas buenas, cuál es el problema? lo único sería, por las pendejadas, que yo hablo aquí, como yo también, le tiro sus mierdas a mi emperador, pues cuando va, cosas que no me cuadran, sería lo único, pero está bueno, que me lleven, qué puta voy a hacer, yo me lo busqué, por la mierda, pero igual, no, 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 me vale verga, pero otro tipo de cosas malas, yo no lo ando haciendo, como para yo estar miedoso, porque su alucerote, que anden malos pasos, se puede preocupar, por el régimen de excepción, así de fácil, la gente lo dice en las encuestas, que no las quiera aceptar, este imbécil, ese es otro problema, que no las quiera aceptar, una persona cara dura, ese es otro problema, y ya nos dimos cuenta, que si este tipo, llega a ser presidente, de la república, este tipo, no va a hacer nada, por los salvadoreños, posiblemente vamos a estar hasta peor, de como estuvimos, con Sánchez Cirilo, oigan bien, si este tipo, llega a ser, presidente, Dios guarde viejo, llegara algún día, porque yo sé que no, pero llegara, este tipo, hace, que maten a medio, el salvador, porque como él no va a hacer nada, como él no es juez, dice, él no es fiscal, él no es policía, no puede hacer nada, y ahí la dejo, mira, mira, mira este mensaje, del tribunal, supremo electoral, mejor, miremos algo, constructivo, para todos los, los que vamos a ir a votar, este domingo, guachemos, el tribunal, el tribunal supremo electoral, ajusta los últimos detalles, para las elecciones, del próximo domingo, todas las sedes, están ya bajo resguardos, de la fuerza de seguridad, para garantizar, el orden del proceso, desde horas previas al evento, las JRB, las JRB, las 8500, de sentido JRB, están listas, claro, hay algunas, que no están cubiertas, con la totalidad, de sus miembros, sino que, pero están, hasta con el mínimo, que puede funcionar, una JRB, todas las juntas electorales, municipales, están resguardadas, por la seguridad, las 14 juntas, electorales, departamentales, ya custodian, en su totalidad, los paquetes, electorales, mismos que, a partir de las próximas horas, serán llevados, a todos los centros, de votación, habilitados, ya están, muchos paquetes, electorales, este, siendo distribuidos, a las juntas, electorales, departamentales, y a partir de, este, el 2 de febrero, el viernes, empiezan a entregarse, a los centros, de votación, a partir de las 0 horas, del sábado 3 de febrero, entra en vigencia, la ley SEC, con esta disposición, se prohíbe la distribución, venta, y el consumo, de bebidas alcohólicas, en todo el territorio nacional, para el normal desarrollo, del evento electoral, bien, así que pajaritos, recuerden, recuerden primero, lo que oyeron ustedes ahí, hay que ir a votar, mire, usted no esté, y no sea de esos, que piensan así, y todos modos, ya sé quién va a ganar, no, 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 vaya, vote, vaya a votar, punto, vaya a votar, vaya donde le corresponda, vaya, no se quede en su caso, hombre, es un derecho, que todos tenemos, como salvadoreños, punto, vamos, con que antes hasta los muertos votaban, no va a ir a votar usted ahora, vaya a votar, dos, recuerden, que desde el sábado, a las 12 horas, ya, empezará la ley seca, hasta el lunes, a las 12 horas, son tres días, de ley seca, son 72 horas, yo no más digo, para que tengan cuidado, no lo vayan a agarrar, hombre, si va a abastecerse, abastézcase, quédese en su casa, póngase a monkey, duerma, fondella, en su casa, no ande de paté chucho, no lo vayan a agarrar, tomado, vaya, estamos, bien, y por último, lo que no puede faltar, o fíjate que, sí, así es, después de haberme calmado, los nervios, besos en el chiquistriquil, dobles para todos ustedes, menos para el capirucho, ese cerote no se lo merece, no, ahí nos cochamos,